Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos acá en Pasojonque, donde está Cualpa. Acá venimos a visitar a Doña María, pues ya que no la encontramos en casita, ¿verdad? Encontramos en el camino, ya que venía de la iglesia, pues encontramos en el camino y la trajimos. Así es, ya que aquí venimos a entregarle una sorpresa, ¿verdad? Bueno, agradecemos bastante a Rosalía Tiu, gracias a ella venimos a ver acá a Doña María y pues acá muy agradecido con Dios, porque ya es tarde y noche, dijo, y aquí andamos. Sí, así es, ya que ella venía al culto, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pues este día todos fueron al culto y pues aquí la encontramos, nosotros lo bueno que la encontramos, porque en casa no estaba. Así que, pues agradecemos mucho a Rosalía Tiu, pues aquí dejamos la, esta es la segunda, ¿verdad? Sí, es la segunda parte de la ayuda, ya que la primera parte la dejamos allá con Sebastián. Ah, no, Sebastián. Sebastián Toc, así es. Con Sebastián Toc. Bueno, pues nosotros aquí ya estamos aquí, pues ahora sí. Vamos a darle la sorpresa aquí a Doña María, ya que, como sabemos, ¿verdad? Ya viene Navidad y todo eso, pues ellos decidieron mandarle algo para que pasen felices fiestas, ¿verdad? Sí, así es, la verdad que sí. Y pues aquí estamos y para entregar ya lo que traemos. Así es. Yo me emociono de saber que... Bueno, pues aquí le vamos a explicar, Donya María, ya que es que está atrás, es que recar phoneme, que recarga bien. Y también, pues aquí recarga bien, recarga bien, recarga bien. Ya que es que escoo, recarga bien, recarga bien. Pues aquí recarga bien. Pues aquí recarga bien, recarga bien. Y también recarga bien. en Estados Unidos Liberal Cancer Rosalía Tiu Sakik, ya que por primera vez está con la ayuda directamente entonces bueno, acá ya le expliqué y aquí Marleni le va a hacer entrega, verdad, de lo que trae bueno, pues así es, y aquí le estaría haciendo yo la entrega de esta sorpresa aquí a Doña María verdad, de aquí agradecemos a Rosalía Tiu un saludo una dos tres cuatro cinco y seis total cien, que tal okay obses yachie, como pixtao m Bueno, pues así es como escuchamos acá las palabras de Doña María, como dice ella, le agradezco de todo corazón a usted, hermana, la pondré en oración para que Dios le multiplique todo lo que hoy recibí, decía ella, ¿verdad? Y como decía ella también, que Dios le dé fuerzas en su trabajo y que Dios la bendiga siempre, ¿verdad? Tal igual como grupo le agradecemos por esa confianza que nos tiene y pues por siempre estar ayudando al prójimo, ¿verdad? Me da gusto saber de que hay personas de buen corazón que siempre ayudan al prójimo, se lo agradecemos de todo corazón a usted, ¿verdad? Y también le agradecemos por el apoyo hacia el canal. Bueno, pues así es y pues gracias Rosalía, pues aquí dejamos la segunda parte, ¿verdad? Así es. Sí, así es, ¿verdad? Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes, los que nos están viendo. Y muchísimas gracias amiga Rosalía por ese buen corazón. Que Dios le siga bendiciendo grandemente con su familia. Bendiciones para todos ustedes. Así es, bueno, pues aquí podemos ver a las personas, ¿verdad? Que vienen al culto. ¡Vaya! Este, allí es donde venía Doña María, ¿verdad? Así es. Y ahora tiene que caminar de aquí hasta por allá. No, es 10 minutos aproximadamente. 10 minutos. Bueno, entonces nos vamos despidiendo de Doña María, ¿verdad? Para que se vaya porque se va a oscurecer y ya no va a ver el camino. Ya que no traen linterno. Sí, así es. Bueno, pues acá ya nos despedimos. Bueno, pues aquí vemos así es como ella camina, camina despacio porque le duele el pie. Estamos viendo aquí este caminito. Este camino es el que va para Canillá para allá y para el que va arriba es el que va a Zacualpa. Bueno, pues aquí vemos a Doña María, ¿verdad? Ahí va ella caminando despacito porque le duele los pies, ¿verdad? Pues ella sí camina despacito. Diez minutos caminamos nosotros de aquí para allá, pero así como ella que camina despacio sería unos 20 minutos o 15 minutos aproximadamente ya que ella camina despacio. Y más porque ya también ya está oscureciendo. Esperemos que no se caiga, porque si no se va a golpear. Sí, la verdad que sí, porque ya con dificultades de caminar ya cuesta. No como nosotros, sí. Hasta corremos. Sí, pero ya así como ella pues que está enferma pues le cuesta bastante, pero ahí sí que estamos agradecidas y bendecidas más que todo, ya que pues la gente de buen corazón siempre apoya a las personas necesitadas, al igual que nos apoya como grupo. Ahí sí que estamos muy bendecidos por Dios, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. No se les olvide siempre de suscribirse en nuestro canal que es Juntos Podemos Quité y pues seguirnos en el Facebook con el mismo nombre y compartir, comentar, darle like. Y pues ahí sí que bendiciones para cada uno de ustedes, ya que pues hoy nos encontramos acá, aquí entre los árboles podríamos decir. En medio del bosque. Ajá. ¡Hola! Se metió. Así es, y es la primera vez, bueno no es la primera vez, pero estos días siempre vamos a andar así entregando así las sorpresas, a veces tarde, ¿verdad? Así es. Si se ve oscuro pues lo sentimos mucho, esperemos que se vea porque lo que pasa es que como tenemos que entregarles esta sorpresa, nosotros queremos que todo en esta Navidad se la pasen feliz, ¿verdad? Así es. Que tengan algo que convivir con su familia y todo, pues antes de Navidad queremos entregarlo todo, es por eso de que salimos temprano a la casa y regresamos tarde. Así como podemos ver ahorita ya son como las seis, creo, ¿verdad? Sí. Ajá, seis y algo. Seis, sí. Ya podemos escuchar los grillos, ya. Sí, sí, sí. Y ya saliendo aquí pues tenemos que ir en carro como a cuarenta y cinco minutos. Sí, por ahí. Ahora si despacito, pues una hora. Una hora. Ajá. Así es. Así es, bueno, Doña María ya se fue, ¿verdad? Ya se fue. Bueno, ni siquiera la mitad del camino va a abrir. Este es el camino que agarra, se va a ir. Hasta tiene que bajar, después de la, después de subir otra vez y llegar. Así es. Tiene que caminar un poquito. Bueno, entonces nosotros nos vamos despidiendo. Gracias. Y nos vamos despidiendo de este lugarcito. Ya ven, como pueden ver, se oscureció bien rápido. Sí, está bien, no oscuro. Bueno, entonces nos vamos despidiendo, chicas, y vamos a ir a la casa a descansar. Hasta la próxima. ¡Hola!